Y a nuestro grupo le pusimos el nombre de Los Cachecitos. Somos una asociación protectora de animales desamparados de la calle y nuestro objetivo es bajar el nivel de población de caninos y felinos. Para esto se van a hacer unas castraciones masivas el 1 de diciembre de machos y hembras de las calles. Y a aquellos que no tienen recursos, las personas que no tienen recursos para castrarlos también se pueden acercar que ahí se lo va a hacer. La municipalidad cuenta con, o sea nosotros contamos con el apoyo de la municipalidad. Y con la asociación protectora de esperanza que les viene a dar algunas indicaciones de cómo están formados ellos. Sí, ellos ya tienen más tiempo en esto y nos vienen a dar consejos e información para que nosotros nos podamos manejar mejor. Muy bien. Y en relación a esto, ¿ustedes son muchas las personas de San Carlinos como grupo que intentan formarse como asociación? Y hasta ahora haceremos 6, 7. Pero bueno, queremos también con esto llamar a la sociedad a ver si se quieren sumar, prenderse, todo lo que quieran colaborar es bienvenido, acá nos sirve todo. O sea, si quieren donar alimento, si quieren colaborar con dinero, a nosotros nos sirve todo porque, bueno, queremos, recién empezamos y no tenemos los fondos. Claro, seguro. Y hoy, digo, ustedes ven como ejemplo lo que hace la asociación de esperanza, digo, esto de castrar, ¿ustedes consideren que allí radica la base del problema? No sé si la radica, pero la disminuye. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con la mejor, para nosotros la mejor opción es castrar masivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, y digo, están seguramente invitando a otros sancarlinos que quieran sumarse a ustedes, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Que el que se quiera sumar, bienvenido sea. ¡Gracias! ¡Gracias!